Muy buenos días chicos, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy de álgebra. Hoy día nos toca trabajar ejercicios de intervalos. Ya hemos visto que son intervalos, cuando es un intervalo abierto, cuando es un intervalo cerrado, y los diferentes casos que se pueden encontrar. Entonces presten atención porque voy a explicar un ejemplo. Voy a explicar un ejemplo y ustedes van a ir siguiendo la misma idea. ¿Ya? Así que miren, observen la pizarra o la pantalla, como quieran. Ahí dice, grafica y determina la notación por desigualdad de los siguientes intervalos, los que les dejé de tarea a ustedes. ¿Ya? Y me dan un intervalo, dice, X es un número, X es un número que pertenece al intervalo cerrado en menos 4, punto y coma, abierto en más 7 o 7. Entonces me está indicando que hay un número, yo no sé cuál es ese número, depende de para qué lo necesite, que pertenece o que está o que existe aquí en este intervalo, que es un número que puedes encontrar aquí. Desde menos 4 cerrado, o sea que incluye, incluye el menos 4, hasta el 7 abierto, que no incluye el 7 dentro de los posibles números. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? Fácil, dibujas primero la línea del menos 4, ubicas en la recta numérica, obviamente que tú en tu cuaderno tienes que dibujar una recta numérica y ponerle números. ¿Ya? Recién se está conectando a X, ¿listo? Entonces, tenemos que dibujar primero la línea del menos 4, ¿no? Ahí está, dibujo una línea hacia arriba. Luego dibujo la línea del más 7 o 7, busco mi recta numérica y está, 7. Luego trazo una línea desde la parte superior de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, ahora, después de haber hecho eso, me fijo en cómo son los extremos de los intervalos, si es cerrado o si es abierto. Si es cerrado, o mejor dicho, lleva este corchete, así mirando hacia adentro, se dibuja una bolita negra, que nos indica de que el número menos 4, que es el extremo inferior, es un número que pertenece a este intervalo. ¿Ya? Es un número que yo puedo utilizar dentro de este intervalo. Y se dibuja una bolita sin pintar, de blanco, por decirlo así, en el extremo que dice que es abierto, o que hay este corchete angular que ven aquí. ¿Ya? Se dibuja una bolita blanca. Entonces, yo, para hacer hincapié de que todos estos números que están aquí, incluidos los decimales que hay entre números enteros, incluidos los decimales, forman parte de este conjunto, de este intervalo, pinto todo el intervalo. Toda la parte interna lo pinto. Para hacer referencia a que todos estos números que están aquí son posibles respuestas para x. Depende de qué tipo de trabajo. Por ejemplo, cuando estemos haciendo funciones, tú tienes que reemplazar x por varios valores. Imagínate que te doy, que hagas una gráfica para una función desde el menos 4 hasta el más 7. Y tú tienes que utilizar, cada uno de esos elementos lo tienes que utilizar para hacer la gráfica. Por eso les estoy enseñando esto de los intervalos, para que entiendan por qué la gráfica se ve de la manera en que se ve. Entonces, una vez que ya has dibujado y pintado, ¿cómo haces la notación por desigualdad? Presten atención todos, mirando, porque he visto que las tareas han estado, pero malísimas, malísimas. Así que quiero que por favor presten atención. Entonces, ¿qué se hace para la notación por desigualdad? Como estamos hablando de una variable x, colocamos la x en el medio. Colocas una x. Ahora, lo que tienes que ver son los extremos del intervalo. ¿Cuál es el extremo menor? O el que está al lado izquierdo, el que está más al lado izquierdo. El menos 4, ¿verdad? Ese menos 4, ¿cómo es con respecto a x? ¿Es un número que es menor que x? ¿Menor o igual que x? Porque tú sabes de que desde menos 4, desde menos 4, todos los valores hacia adelante que sean mayores van a ser posibles respuestas para x, ¿verdad? x puede ser menos 3, puede ser menos 2, puede ser menos 1, puede ser menos 0. Dime, ¿x será menos 5? No, ¿verdad? x no puede ser menos 5, porque este número está fuera del intervalo. Entonces, por lo tanto, el x tiene que ser un número que sea mayor que menos 4. Pero si acá nos indica que es errado, tiene que ser mayor o igual que menos 4. Ya si es errado, siempre es mayor o igual. Y si es abierto con respecto al número 7, que es el número más hacia la derecha en el intervalo, ¿sería qué? ¿Menor o menor o igual? ¿Qué es lo que te dice el intervalo? El intervalo dice que si es abierto, el 7 es un número que no pertenece a este intervalo. No pertenece. O sea, el 7 no lo puedo usar. Por lo tanto, simplemente x será menor que 7. ¿Cuáles son los valores menores que 7? 6,5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0,5, 1, 3, 2, 8, 3, 9. Todos esos valores son menores que 7. Puede ser 6,999999, pero nunca 7. Por eso es que es abierto. ¿Ya? Siguiente ejercicio. A ver, Carolina, activa el audio y dime, ¿qué es lo que tengo que hacer para resolver este ejercicio? Marcar el número 4, profesor, de esta parte. Ya, el 4. ¿Y cuál es el otro número que tengo que marcar? El 0. Ya, primero, chicos, primero empiecen desde la izquierda, ¿ya? De izquierda a derecha. Está bien, Carolina. Entonces, el 0 y el 4. ¿Qué más hago? Los marco. Los... Junto. Ya, juntas las... O trazas una línea horizontal entre las puntas. Ya, listo. ¿Qué más? Luego coloco dos puntos en los... ¿En las puntas, en las esquinas? En las puntas, ajá. Ya. ¿Cómo deben ser esos circulitos? ¿Pintados o sin pintar? Sin pintar. ¿Ambos? ¿Ambos? Ya, muy bien. Entonces, dibujamos dos circulitos sin pintar. ¿Por qué razón, Carolina? Porque estos son corchetes angulares, ¿verdad? Ya, se escucha un poco entrecortado. Y luego pinto todo el intervalo porque solamente estos valores son los que voy a utilizar. Dime, ¿0 es un posible valor que puedes utilizar? No. No, muy bien. ¿Y el 4? Tampoco. Muy bien. Entonces, ¿cómo escribirías la notación como desigualdad? ¿X? X de 0. Ya, con 0. ¿Cómo es X de 0? ¿Es mayor? ¿Es mayor o igual? Fíjate acá, acá tienes la respuesta de, mira, ¿cómo van a ser los números que pueden ser posibles valores para X? ¿Mayores que 0 o menores que 0? Mayores que 0. Mayores que 0. Entonces, de eso guíate. La gráfica te ayuda a descubrir cómo se hace esto. Entonces, son mayores que 0. Y dime, ¿X con respecto a 4, cómo debe ser? ¿Mayor que 4 o menor? Menores que 4. Menores que 4. Y como es abierto, no puedes poner igual porque si no significaría que podrías utilizar eso y eso no debemos hacer. Muy bien, Carolina. Buen trabajo. Siguiente. César. Dime, a ver, dime. ¿Cómo se hace? Buscamos el menos 5. Ya, muy bien. ¿Y el menos 2? Ya, sigue. Unimos las líneas. Listo. Las bolitas tienen que ser oscuras. Muy bien. En ambos. Pintamos el cuadro. El intervalo. Pintamos el intervalo. Listo. Entonces, dime. ¿El menos 5 puede ser una respuesta para X? Sí, por favor. ¿Y el 2? También. También, muy bien. Luego puedes encontrar cualquiera de estos números. Puede ser respuesta para X. Tanto menos 4, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 0, 5. Todos esos números puedes utilizar. Muy bien. La notación como desigualdad. ¿Cómo sería? Menos 5. Ya. Mayor o igual que X. ¿Seguro que mayor o igual que X? A ver, ¿qué dice? 5 es el que está más a la izquierda. Si tú lees 5 mayor o igual que X, significa que las X tienen que ser números menores que 5. ¿Cómo debería ser X con respecto a menos 5? ¿Mayor? Claro, X debe ser mayor. ¿Mayor o mayor o igual? Mayor. Solo mayor. A ver, si me dices que este extremo también puedo considerar a menos 5 como respuesta, ¿no debería ser mayor o igual? No, mayor o igual. Claro, eso quiero que entiendas. Si ya considero a menos 5 como una respuesta, siempre debe ser mayor o igual. ¿Listo? ¿Y cómo sería con respecto al extremo mayor, el 2? ¿Cómo debería ser X? Menor o menor o igual. Menor o igual. Muy bien, muy bien. Menor o igual. Y así se escribe ese intervalo. ¿Entendiste, César? Sí, por favor. Listo, muy bien. Siguiente. Vamos a trabajar con Antoinette. A ver, Antoinette. Dime, ¿cómo debería ser este gráfico? Primero buscamos menos 6 y hasta más infinito. No ponemos línea en infinito. De frente. Ponemos una flecha, ¿verdad? Muy bien, Antoinette. ¿Cómo es el extremo inferior? O sea, el lado más izquierdo. ¿Abierto o cerrado? Blanco. Abierto. Abierto. Entonces, ¿se dibuja una bolita? Blanca. Blanca. Vacía. Muy bien, muy bien, Antoinette. Y pintamos todo el intervalo, ¿verdad? Sí. Ya, listo. ¿Cómo se escribiría la notación para este intervalo, Antoinette? ¿Cómo debería ser X con respecto al extremo inferior? Con respecto a menos 6. Sería menor. ¿Quién es menor, el menos 6 o el X? El X. X menor que menos 6. Eso es lo que me estás diciendo. A ver, si X fuese menor que menos 6, estaría de este lado. Porque me dices que es menor, de este lado. ¿Estás segura que debería ser menor si acá no hay nada pintado? La lectura es muy importante, Antoinette. Fíjate. Si tú dices, si tú dices, mira, aparte de aquí. Si tú dices que X es menor que menos 6, vas para este lado. Si dices que X es mayor que menos 6, irías de este lado. ¿Ves cómo la palabra cambia mucho el significado, el sentido? Entonces dime, X con respecto a menos 6, ¿qué sería? Mayor. Mayor. ¿Mayor o igual o solo mayor? Mayor, mamá. Solo mayor, porque no vamos a utilizar el menos 6 como respuesta. ¿Y con respecto a infinito? Solo mayor. ¿Con respecto a infinito? ¿Se pone o no se pone en sí? No, no se pone. No se pone, ¿verdad? Quiero que recuerden eso, chicos. Cuando trabajamos con infinitos, ese extremo, el intervalo no se escribe. ¿Por qué? Porque esta X tiene libertad de ser el número que quiera. El más grande que quiera. Entonces, por eso es que no colocamos un límite aquí. No ponemos que X es menor que el infinito porque no hay un límite en sí. ¿Listo? ¿Entendiste esa parte, Antoinette? Lo había entendido. Hace rato solo me había confundido. Muy bien, Antoinette. Muy bien. Siguiente, Leonel. A ver, Leonel. Profe. A ver, Leonel, dime. ¿Qué tenemos que hacer? De 3. Después es el infinito. ¿Pero cuál de los dos? Menos. Menos. ¿Izquierda o derecha? ¿Qué es la izquierda? A la izquierda. Muy bien. Flecha hacia la izquierda. Ahora lo pintamos. ¿Qué cosa pintamos? El intervalo. Ya, ¿y la bolita? La bolita es pintada. Pintada, muy bien, porque es cerrado. Significa que el 3 también es una posible respuesta para X. Y, como dice Leonel, pintamos el intervalo. Ahora sí, dime. La notación como desigualdad, ¿cómo sería con respecto a X? El número 3. ¿X es un número mayor que 3 o menor que 3? Mira la gráfica. La gráfica también. Puede también ser el mismo 3, ¿no, Profe? Claro. O sea, podrías decir que X es igual a 3 y no hay problema porque acá es cerrado. El detalle está en que esa X tiene que considerar todos los demás números, no solamente el 3. Pero acá la gráfica te está diciendo qué es. Fíjate, hacia la derecha decimos que un número es mayor que y hacia la izquierda decimos que un número es menor que. Si tú quieres buscar un valor de X, tienes que fijarte en el lado pintado, ¿sí o no? Entonces, si te paras en el 3 y dices, ¿cómo serán las X? ¿Menores que 3 o mayores que 3? Eso es lo que tienes que preguntarte. Entonces, según el gráfico. Exacto. X tiene que ser un número que vaya a ser menor que 3. Puede ser el 2, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2. ¿Tiene sentido cuando lo dices así, si o no? Si X es un número menor que 3, puede ser 2, puede ser 1, puede ser 0. Pero si tú dices, X es un número mayor que 3 y dices 2, 1, 0, no tiene sentido. Entonces, por eso es que la gráfica ayuda un montón. Tienes que fijarte en la gráfica. No es cuestión de adivinar. Muy bien este Leonel. Entonces, como lo mencionó, es X es menor que 3 y también puede ser 3. Por eso es que colocamos igual. Igual. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a trabajar operaciones con intervalos. Buena participación, Leonel. Gracias. Ahora vamos a trabajar operaciones con intervalos, que es lo que prometí. Que nos pide determinar la unión de los siguientes intervalos. Unión. Entonces, fíjense aquí. Lo primero es graficar el intervalo A. Vamos a graficar. De menos 4 hasta 2. Ya cierro. Me fijo cómo son los extremos. Este es cerrado y este también. ¿Listo? Luego grafico el intervalo B. Desde 0 hasta 6. Grafico la línea y pinto. A ver. Este es cerrado. Entonces, bolita oscura. Este es abierto. Bolita sin pintar. Hasta ahí. Ahora quiero que presten atención a esta parte. Si nos piden la unión, si nos piden la unión, tienes que considerar todos los números que estén en ambos intervalos. Pueden coincidir y pueden no coincidir en ambos intervalos, pero tienen que ser todos los números. Entonces, si voy a unir estos dos intervalos, yo voy a considerar como posibles valores para un número X. Y yo no sé cuál sea, depende de lo que esté haciendo. Voy a considerar desde el menos 4 y voy a ir avanzando. Puede utilizar también el menos 3, el menos 2, el menos 1. Puede utilizar el 0. Mira, porque acá dice cerrado, ¿sí o no? Del primer intervalo, acá hay un 0. Y aparte del segundo intervalo, hay un 0. Entonces, también voy a utilizar el 0. 1, 2. Porque acá acaba este intervalo. Mira, el 2. Y dentro del segundo intervalo también está el 2. Entonces, también voy a utilizar el 2. El 3, el 4, el 5. Pero no voy a utilizar el 6. Porque acá dice que es abierto. Entonces, ¿cómo yo voy a saber qué elementos tomar? Pinto todo lo que pertenezca a ambos intervalos. Lo pinto todo, todo. Todo se pinta. Todo espacio que le pertenezca a cualquiera de los dos intervalos se pinta. Y luego se observa de dónde a dónde va el intervalo más grande o los intervalos que se formen. Porque pueden ser intervalos disjuntos. Ya hemos visto ya en la teoría la semana pasada. Entonces, en este caso nos tocó dos intervalos que se sobreponen, ¿no? Uno encima de otro. Entonces, voy a utilizar desde el extremo inferior hasta el extremo superior que exista dentro de la recta numérica. Entonces, el intervalo A unido al intervalo B va a ser igual. ¿Desde dónde? Desde menos 4. ¿Pero qué? Cerrado, ¿verdad? Menos 4 cerrado hasta el 6 abierto. Entonces, en este intervalo estoy considerando tanto el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Estoy considerando el 2,5, el 1,3, el 0,8, el menos 1,5, el menos 1, perdón, acá. El menos 1,5, el menos 2,3, el menos 3,9 y el menos 4. Todo eso estoy considerando yo aquí. Por eso es que pongo el intervalo desde este extremo hasta el otro extremo. Ya, espero que se haya entendido esa partecita. Ahora, siguiente. A ver, Angel. A ver, Angel. No, ya, profesor, Dios. Ya, a ver, Angel. Dime, ¿cómo grafico el primer intervalo? Porque nos piden hallar la unión de estos dos intervalos. ¿Cómo lo graficaría? Menos 6. Ya, hago una línea en menos 6. ¿Qué más? Y con menos 3. Ya, junto a las líneas, ¿verdad? Ahí está. Mira, ¿cómo serían las bonitas en las esquinas? Negra, porque son cerrados, creo. ¿Cómo que crees? A ver, fíjate, las dos figuritas que están aquí son la misma. ¿Dónde? Esta figurita. Ah, no. No, ¿verdad? No. Entonces, no creo que sean las dos cerradas. Una de ellas es abierta, pero la idea es saber cuál. ¿Cuál crees de las dos que es abierta? La 6, la 6 es abierta. Esta de aquí. La 6 es abierta, creo. Sí, esta de aquí es. Este de aquí se lee como intervalo extremo abierto. Ah, abierto. Recuerda, ya. El que está en punta es abierto. Y el corchete es cerrado. ¿Listo? Entonces, ¿aquí cómo sería? ¿Cómo pintaríamos? Encerrado. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. Pero me estabas diciendo que es abierto. Ah, ya. Eso se queda ahí sin pintar. Sin pintar. De color blanco, ¿verdad? Ya. ¿Y el otro? El otro, sí, de color negro. Lo pintamos. Ya está. Listo. Ahora dime, ¿cómo grafico esto de aquí? Sí. Con uno con hasta el que llegas allá. ¿Cómo se llama esto? ¿No te acuerdas cómo se llama? No. Eso que prometen cuando están enamorados. Que querré por siempre hasta el más allá. Hasta el infinito. Ah, ¿el infinito? Infinito. Este es el infinito. Ya. Esto de aquí tienes que decirme. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la izquierda? ¿O hacia la derecha va la gráfica? ¿Hacia qué infinito? ¿Hacia el negativo? ¿O hacia el positivo? Derecha. A la derecha, ¿verdad? Derecha. Dibujas una flecha hacia la derecha. Dime, aquí, en este extremo del intervalo, en el 1, ¿cómo va a ser la bolita? ¿Pintada o sin pintar? Eh, negra, pintada. Pintada. Muy bien, porque es un intervalo cerrado. Significa que este 1, Angel, es una posible respuesta. Hasta ahorita, posible respuesta. Cuando es 0, el menos 6, el menos 6, no se toma como respuesta. Ya, por ahora estamos pensando en eso. Ya, listo. Ya hemos graficado ambos intervalos que nos dicen de dónde a dónde son los números que pertenecen a cada uno. Ahora me pide la unión. Sí. Tengo que unir. Cuando se habla de unión, dime, ¿tú agregas cosas o quitas cosas? Ah, ¿se agrega? Se agregan. Entonces, si yo tengo dos intervalos que no están juntos, yo los voy a escribir como si estuviesen juntos. Primero los pinto, porque todos estos números que están aquí son posibles respuestas a pesar que están separados. Ya, chicos, presten atención a esta parte. A pesar de que los intervalos estén separados, si me piden unirlos, significa que yo puedo escoger de cualquiera de los dos un número que sea respuesta para X. Por ejemplo, si yo quiero, puedo utilizar el 5. No hay ningún problema. Y si al mismo tiempo quiero buscar otra respuesta en el otro intervalo, puedo utilizar el menos 5, por ejemplo. Y no hay ningún problema en utilizar cualquiera de los dos números, siempre y cuando estén dentro de los intervalos. ¿Podré utilizar el menos 1? No, porque el menos 1 no forma parte de ninguno de los dos intervalos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se escribiría A unido con B? Se escribiría de esta forma. Lo que tienen que hacer, chicos, es simplemente copiar el primer intervalo, que es este de aquí, en orden, chicos, siempre de izquierda a derecha. O sea, copian el primer intervalo tal y como está, de menos 6 abierto hasta menos 3 cerrado. Y para engancharlo, así sea uno o varios intervalos, para enganchar los intervalos utilizan la letra U. La letra U. Esto de acá es como un eslabón. Les va a permitir enganchar los intervalos entre sí, pero tienen que hacerlo en orden para que se vea bien, para que no haya confusiones. Entonces, después de colocar la letra U como si fuese el eslabón que va a engancharlos, como si fuese una cadena, esto de aquí lo vuelves a copiar. Copias el intervalo tal y como es, desde el 1 cerrado hasta el más infinito. Recuerden que los infinitos siempre van con corchete angular, o sea, que siempre son abiertos, porque no existe un límite para el infinito. El infinito que yo pienso puede ser más grande que el infinito que tú piensas. ¿Listo? Muy bien. Gracias, Angel, por la participación. Sigue Axel. A ver, Axel, ayúdame con este ejercicio, por favor. Lo graficamos desde el menos 5 hasta el 0. Ya, muy bien. Y desde el menos 2 hasta el 6. Ya, eso está bien. Primero dime cómo son las bolitas que van en las esquinas del primer intervalo, porque así lo he hecho yo la animación, porfa. El 5 sería blanca y el 3 sería negro, pintado. ¿Seguro? ¿Seguro? A ver, fíjate cómo son los intervalos. ¿Abiertos o cerrados? El 5 sería pintado y el 3 sería blanco. Ambos tendrían que ser blancos. Son el mismo símbolo, ¿sí o no? Ah, sí. Sí, ¿verdad? Ya, entonces ambos deberían ser blancos. Ahí te falló un poquito la vista, porque estás un poco lejos de la pantalla. A ver, ya, hasta ahí lo tengo. El otro intervalo, ¿de dónde a dónde me dijiste? ¿De dónde a dónde me dijiste? Desde menos 2 hasta 6. Desde menos 2 hasta 6. Hasta 6. Y dibujo la línea. Y dibujo la línea. ¿Cómo serían los blancos? Muy bien, porque ambos son intervalos solidarios. Ahora, ¿qué más? Pintamos. Pintamos todo, ¿verdad? Porque voy a utilizar todo. Ahora la pregunta será, ¿podré utilizar el menos 2 y el 0 dentro de todo ese intervalo? ¿Tú qué dices? Sí. Sí, ¿verdad? Fíjate, fíjate y fíjense todos, chicos. En el primer intervalo que va desde menos 5 hasta 0, hay un menos 2 aquí. Aquí adentro hay un menos 2. ¿Ya? Y desde el intervalo que va de menos 2 a 6, que es desde aquí hasta aquí, hay un 0. Solamente que en el primer intervalo no hay, y en el segundo no hay esos números. Pero la unión significa que ese 0 que estaba en el primer intervalo lo puedo utilizar. Y el menos 2 que está en el segundo intervalo también lo puedo utilizar. Significa que yo puedo escribir este intervalo desde el extremo más izquierdo hasta el extremo más derecho. O sea, desde el inferior hasta el superior. Entonces, ¿cómo se escribiría esta unión de intervalos, Axel? Menos 5. ¿Abierto o cerrado? Abierto. Abierto. ¿Hasta? Hasta el 6. Hasta el 6. Abierto también. Y esa sería la respuesta. La respuesta incluye tanto el menos 2 como el 0. ¿Ya? Pero ustedes de repente se preguntan, profesor, pero el intervalo es abierto. ¿Por qué está incluyendo el 0 y el menos 2? Vuelvo a repetir. Aquí hay un menos 2 y aquí hay un 0. Significa que ese único 0 y este único menos 2 también se incluyen dentro del intervalo. ¿Ya? Porque es una unión. Tengo que tomar todos los elementos. Tal vez no haya estado el 0 en A, pero sí estaba en B. Por lo tanto, puedo tomarlo. Tal vez el menos 2 no haya estado en B, pero sí en A. Por eso también lo tomo. ¿Entiendes la explicación, Axel? Ya, muy bien, muy bien. Siguiente ejercicio, Fernando. Nos piden intersección. Mira, intersección. Primero hay que graficar. A ver, ayúdame a graficar. Menos 4 con 2. Ya, con 2. Ahí está. ¿Cómo serían las bolitas de las esquinas, Fernando? Las negras. Muy bien, porque son intervalos cerrados. Luego, grafico, ¿desde dónde a dónde? Del 0 al 4. Al 4. ¿Cómo serían las bolitas arriba en las esquinas? Uno negro y uno blanco. Ya, muy bien. El del 0 negro y el del 4 blanco. Ahora, escúchame. Dice intersección. ¿Qué significa la intersección? ¿Que debo unir todas o que solamente debo seleccionar las que se repiten? Unir. A ver, piensa la palabra que estoy utilizando. Hace rato hemos trabajado unión de intervalos. Ahorita estamos trabajando intersección de intervalos. ¿Qué significará intersección? ¿Agregar, unir o significará escoger lo que se repite? Escoge lo que se repite, profe. Tiene sentido, ¿verdad? Porque si ya hicimos unión, no creo que vayamos a hacer lo mismo con una palabra diferente. No tendría sentido. Entonces, tienes que escoger de ambos intervalos solo los números que se repiten. Así como ves la gráfica, ¿de qué extremo hasta qué extremo hay números que se repiten en ambos intervalos? ¿Puedes diferenciar ahí? Del 0 hasta el 2. Muy bien, muy bien, Fernando. Desde el 0 hasta el 2 son números que pertenecen tanto al intervalo A como al intervalo B. Ahí está, mira. Desde 0 hasta el 2. ¿Puede ser el 0? Sí. Porque en el intervalo A hay un 0. Y en el intervalo B también te dice que hay un 0. ¿Podría ser el 2? Claro que sí, porque en el intervalo A te dice que hay un 2. Y en el intervalo B también hay un 2. Significa que coinciden. Coinciden. Si coinciden los dos extremos, se usan los dos extremos. Entonces, ¿cómo se llamaría o cómo escribirías esta intersección de intervalos? Solamente este intervalo, desde 0 a 2. ¿Cómo lo escribirías en notación? Así como esto de aquí. Así como esto. Quiero que lo escribas solamente desde el 0 hasta el 2. ¿Cómo lo escribirías? No entiendo por eso. A ver, a ver. Te replanteo la pregunta. Tienes que simbolizar este segmento nada más de la recta. Este intervalo de esta recta numérica lo tienes que simbolizar de esta forma. Con los corchetes abiertos o cerrados. Eso es lo que tienes que hacer. Pero solamente se hace la intersección. Solamente se hace del intervalo que está pintado. ¿Cómo se escribiría entonces? 0,1 y 0,2. Ya, esos son posibles elementos dentro del intervalo. Ya, posibles elementos. Tú me has mencionado tres, creo. Tres elementos. Pero aquí, fíjate. Esto de aquí representa infinitos números. No solamente dos. Porque acá yo veo menos 4 y 2, ¿verdad? Pareciera que son dos números. Pero en realidad no. Porque si tú ves la gráfica, son menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y un montón de decimales. Entonces, yo quiero que me escribas este intervalo desde aquí hasta aquí. De esta forma. Considerando todos los demás números que están ahí. ¿Cómo se escribiría? ¿Nada? Ya, a ver. Otra forma de decirlo. Quiero que me digas cómo es el intervalo en 0, si es abierto o cerrado. Y cómo es el intervalo en el extremo superior 2, si es abierto o cerrado. Entiendo. A ver, a ver. Ya. Tienes que escribir un intervalo. Esto es un intervalo, mira. Esto es lo que tienes que escribir. Un intervalo. Pero en vez de menos 4 y 2, tienes que utilizar los números que son los extremos del intervalo que has pintado. En vez de menos 4 y 2, tienes que usar los números que son los extremos del intervalo que has pintado. 0 y 2. Ya. Esos números tienes que utilizar acá. Ahora dime. ¿Cómo empieza el intervalo? ¿Con corchete? O sea, cerrado. Cerrado en 0. Sí, profe. Ya. Eso quiero. Cerrado en 0. Ahí está. Punto y coma. ¿Cómo sería el otro extremo? ¿Cómo sería este extremo? Cerrado. Cerrado en qué? ¿Qué número? En 2. En 2. Y eso es todo lo que tienes que hacer, Fernando. Solamente colocar de qué extremo a qué extremo va el intervalo pintado. Porque si te pide intersección, solamente me vas a decir los números que están aquí, que se repiten. ¿Has entendido ahora sí? Sí. Ahora sí. Espero que sí. Ya. Gracias, Fernando. Muy bien. Ahora, a ver, Carolina, rápidamente que tenemos dos minutitos. A ver, dime, ¿qué hago? Del menos 3 para el menos infinito, profesor. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es la bolita? Abierta. ¿Segura, segura? No, no, no. Cerrada, cerrada. Ya, muy bien, muy bien. ¿El otro? El 0 hacia el 3. Ya. ¿Cómo son las esquinas? Abierta. Ya, muy bien. Ahora, dice intersección, dice Carolina. ¿Ves algún número que coincida tanto en este intervalo como este intervalo? O sea, que hay el mismo número en estos dos. Sí, no. No, ¿verdad? Si no hay ninguno, chicos, si esto ocurre, si no hay ninguno, la intersección se representa con el conjunto vacío. Porque el conjunto vacío, recuerden, es un conjunto que representa a que no hay ningún elemento. No hay ningún número que cumpla la condición de ser una intersección. No está ni en el conjunto A, perdón, ni en el intervalo A, ni en el intervalo B. Muy bien, Carolina. Más uno. Y por último, este... A ver, César. A ver, César, rapidito, rapidito. Ahora, este... Un menos cuatro. Ya. Un más infinito. Ya, ¿cómo es el intervalo? Cerrado. Cerrado, muy bien. ¿Y el otro intervalo? Menos uno. Ya. Un más cuatro. Cuatro, cuatro. Sí. Ya. ¿Cómo son los intervalos? El primero cerrado y el otro abierto. Muy bien. Ahora dime, ¿cuáles son los elementos que coinciden entre ambos? Porque nos pide intersección. Porque nos pide intersección. El menos cuatro y el menos uno. Desde el menos cuatro, seguro. Acá menos cuatro está coincidiendo con este intervalo. ¿Cuál es el intervalo? Desde menos uno, sí. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta el...? Cuatro. Hasta el cuatro. Entonces, esto es lo que coincide, mira. Entonces, la intersección vendría a ser justamente el intervalo B, ¿no? Que todos los elementos de B están dentro del intervalo A. Y listo, chicos. Ahí está la tarea. Se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado la clase. Pudieron participar todos. Así que ya nos vemos la otra semana para hacer funciones. ¿Ya? Voy a hacer introducción a las funciones. ¡Oh, profe! Y nos vemos, nos vemos. Ya se acaba el tiempo. Chau, chau, chau. Chau, profe.